Música Bienvenidos televidentes, gracias por acompañarnos, estamos en una nueva entrega. El día de hoy vamos a referirnos a un hecho lamentable que aconteció hace aproximadamente unos dos meses atrás en donde dos hermanos al parecer estaban siendo parte de una riña según se dice y lamentablemente el uno falleció y posteriormente conocemos que el otro falleció. El abogado de la parte acusada, el doctor Carlos Poveda, habló hace unos días atrás en este programa y el día de hoy vamos a conversar con el doctor de la parte acusadora, el doctor Misael Rodríguez, a quien lo vemos ya en pantalla, nos ha solicitado un espacio a la réplica y con mucho gusto lo vamos a dar. En instantes le presentamos el extracto del por qué se solicita la réplica y al arranque mismo del programa quisiéramos conocer de forma oficial si en efecto el joven Fernando Villegas de 19 años de edad que estaba en terapia intensiva ha fallecido. Bienvenido doctor. Gracias ingeniero, un gusto compartir el programa que muy profesionalmente usted lo realiza. Efectivamente habíamos solicitado una réplica a fin de poder aclarar algunos puntos que se dijeron en días anteriores en una entrevista por el distinguido colega Carlos Poveda, en el sentido de que hay una serie de aseveraciones que es importante dejar claro para la ciudadanía, la familia Villegas unidas en el dolor porque el día domingo anterior falleció lamentablemente otro de sus hijos que formó parte de este hecho. El segundo que fue agredido, ¿no? El segundo que fue agredido lamentablemente falleció el domingo anterior y pues el producto ahora ya no es un fallecido sino son dos. ¿Fallecidos, asesinados? Bueno, la terminología técnica lo ponen las autoridades. Nosotros como víctimas hemos comparecido ante las autoridades, hemos solicitado la actividad normal que manda la ley, en este caso las investigaciones por parte de Fiscalía, quien es el titular de la acción penal y nosotros como víctimas pues obviamente estamos pendientes de la actividad que se viene realizando. Efectivamente hubo un pequeño incidente por un retardo en las audiencias que ventajosamente fue superado. El colega de igual forma había indicado en sus declaraciones que se encontraba fuera del país, creo que eso está sumamente claro, está justificado, pero sí hay algunos puntos que se deben aclarar en este sentido. Que después de la pausa publicitaria precisamente lo vamos a mencionar, así es que les invitamos a que nos acompañen. Después de la pausa publicitaria volvemos televidentes. Con el afán de realizar un adecuado proceso de prevención, seguimiento y control ambiental, el gobierno provincial de Cotopaxi, cumpliendo con su competencia de autoridad ambiental responsable, invita a los propietarios de los locales e instituciones que generan actividades productivas, servicios, obras, programas y proyectos, a regularizar sus actividades ante el sistema SUIA y a evitar multas o suspensión de servicios. Para mayor información, diríjase a la Dirección de Ambiente de la Prefectura de Cotopaxi, ubicada en las calles Tarqui y Quito Esquina, o comuníquese al teléfono 032-800-415, extensión 112. Un ambiente sano es responsabilidad de todos. Prefectura de Cotopaxi. Buenas noticias, La Tacunga. Ya contamos con un nuevo y moderno edificio, diseñado para mejorar nuestros servicios de atención al público. Ahora, el Registro de la Propiedad La Tacunga, atiende todos tus trámites en el nuevo edificio municipal. Avenida Cívica, frente al Parque Las Réplicas, Sector La Laguna. Obras para tu comodidad. Registro de la Propiedad. Alcaldía del GAT Municipal La Tacunga. Con obesidad o sobrepeso, usted quiere verse y sentirse mejor. Si está considerando realizarse una cirugía, nosotros le tenemos la mejor alternativa. El doctor Luis Muñoz le ofrece procedimientos mínimamente invasivos y la paroscopía con recuperación rápida. Manga y bypass gástrico para control de obesidad y diabetes. Además, balón intragástrico. Especialista en cirugía general. Después de 10 años de experiencia y obtener la maestría en México, amplía sus servicios en cirugía estética, corporal y facial. Consulte de nuestros paquetes promocionales por esta temporada. La atendemos en el Hospital Básico San Agustín. Para verse y sentirse bien. La maná en este 2016 sigue cambiando. Continúa la construcción del nuevo edificio municipal. Ya falta poco para tener una casa del pueblo moderna y funcional. Está construido con el apoyo de los transportistas el nuevo puente Calabí sobre el estero Chipe. El asfaltado de la calle principal de la parroquia El Carmen. Obra construida en convenio con la prefectura de Cotopaxi. El nuevo equipo caminero trabaja incansablemente en diferentes sectores del cantón. El Patronato de Amparo Social realiza una loable labor social. Atención médica, odontológica y rehabilitación física. Siempre pensando en los grupos más vulnerables. Cursos vacacionales con Liga Cantonal, Distrito Educativo y Municipio de la Maná. Se imparten disciplinas de fútbol, básquet, lucha, pesas, taekwondo, box, danza, dibujo, pintura, modelaje, música, natación, entre otras. El Carnaval de la Alegría y el Folclor 2016 estuvo espectacular con varios eventos que fueron del agrado de la ciudadanía. En los próximos días se iniciará la construcción del nuevo puente sobre el río San Pablo. El GAT municipal está trabajando. La alcaldía sigue cambiando la maná. En el Centro Educativo de Reforma Integral CERIT pintamos de colores el futuro de nuestra niñez. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba Cepeda, nos preparamos para enfrentar un camino retante hacia nuestros sueños. Promovemos el deporte y la cultura complementándolo con ciencia y tecnología. Con una misión y visión claras, formamos jóvenes apasionados con la vida y sus ideales. Hemos sido reconocidos por el Ministerio de Educación por alcanzar los más altos sitiales en el programa de evaluación CERBACHILLER. Contamos con inicial, primero y décimo año de educación básica, bachillerato general básico y unificado. Nuestra dirección, Sánchez de Orellana y Luis Fernando Ruiz, Barrio El Loreto. Bien, vamos entonces a continuación a presentar lo que dijo el doctor Carlos Poveda en una entrevista. El doctor Carlos Poveda es el abogado que defiende a la parte acusada, es decir, a quien supuestamente fue la persona que quitó la vida a estos dos jóvenes. Y en este momento presentemos. Hay amenazas también en contra de la vida de él y de la familia. Amenazas inclusive que van hasta determinadas posiciones de ir, por ejemplo, al domicilio de esta persona a protestar de esa manera amenazada. Inclusive, y tengo entendido, y eso me han dicho mis clientes, por redes sociales. Entonces, ¿cómo puede presentarse a un lugar en donde va a haber, primero, un hinchamiento que puede ser hasta mediático? El segundo, un hinchamiento que puede ser efectivo, ¿con qué garantías usted puede presentarse? Pues usted siempre escucha, a ver, yo me presento siempre y cuando me den garantías. Y además hasta la amenaza, y eso me han dicho mis clientes, no me consta, pero yo puedo reiterar eso, de que al interior de los privaciones de libertad también habría una posible amenaza en contra de él. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Por un lado piden justicia y por otro lado lo que quieren es solamente tener venganza. Por eso yo hago un llamado, o sea, flexibilicémonos, pacifiquémonos. Es un juicio en donde son los tribunales, los jueces los que deben emitir sus opiniones. Le damos el espacio a la réplica. Adelante, doctor. Muy amable, estimado Patricio. Estas expresiones quedan totalmente desvirtuadas porque en días anteriores tuvimos la oportunidad de reunirnos con el colega abogado, con los familiares de la persona que se encuentra procesada y con mis defendidos, la familia Villegas-Sassi. Y ventajosamente hemos logrado tener un diálogo, como bien lo decía, pacífico, racional. Y estamos tratando de plasmar un acuerdo en el tema de una indemnización material que la ley lo prevé, la constitución la prevé. Es un derecho de las víctimas ser reparados integralmente y no solo en el tema material. También en el tema inmaterial que hay algo muy importante, que todas las personas, principalmente las víctimas, tienen derecho a conocer la verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Las investigaciones se encuentran avanzando y pues es el Estado, es la justicia quien tendrá que dar esa respuesta a la familia Villegas-Sassi, independientemente del acuerdo o no que podamos plasmar con la parte procesada. Ahora, ¿usted puede asegurar de que en efecto la familia Villegas no va a tomar represalias en contra de la familia del acusado? Porque eso dice que se teme, inclusive se menciona que posiblemente, si es que se entrega, porque existe en este momento, ¿cómo se llama técnicamente, una boleta de captura? Sí, está con una medida cautelar de carácter personal, está ordenada la prisión preventiva de... Que dice que temen que vaya a ser dentro del centro de rehabilitación, inclusive agredido. Justamente para eso habíamos solicitado, amparados en un derecho constitucional, a la réplica dentro del mismo espacio, en el mismo tiempo. Decir a la ciudadanía y a la familia del señor que se encuentra procesado, que eso jamás ha ocurrido de parte de la familia Villegas. Es gente pacífica, es gente humilde, es gente trabajadora. El hecho tal vez de haber organizado una marcha por la vida, una marcha repudiando estos actos y que la ciudadanía y los medios de comunicación lo han cubierto porque no es un tema aislado, pero no quiere decir que esto se convierte en una amenaza. Eso queremos dejar claro y deslindamos de toda responsabilidad a la familia Villegas de este tipo de comentarios que son totalmente alejados. ¿Que si están llegando algunas amenazas no son de parte de la familia Villegas? La familia Villegas absolutamente nada tiene que ver en eso. ¿Conoce si es que de pronto de algún otro sector? Desconocemos totalmente, inclusive había indicado que tuvimos la oportunidad ya de tener una reunión con el colega y sus patrocinados y de igual forma mi persona y mis patrocinados y fue el momento en dejar hasta cierto punto claras las cosas que de nuestra parte no existe ese tema. La familia está sumamente dolida, está hasta cierto punto tratando de asimilar esta dolorosa realidad y no tienen por ningún motivo esas intenciones ni las ideas siquiera de que haya ocurrido esto. Obviamente yo desde el punto de vista legal les he inteligenciado a mis clientes y ellos están simplemente ejerciendo sus derechos como víctimas que les asiste tanto en la Constitución como el Código Orgánico Integral Penal que les da un tratamiento especial por ser la parte más débil de este problema, quienes se llevaron lo más grave de esta tragedia que si se le podría dar así este término con el fallecimiento de dos de sus hijos. Es decir que si es que algún momento algo pasa con la familia de la parte acusada no significa que la familia Villegas tiene algo que ver. por ningún motivo eso se ha dejado claro inclusive de forma ya personal física reunidas las dos partes y estamos apostando a que se plasme un acuerdo que hemos logrado mediar y esperamos que se cumpla esto y pues obviamente de parte de la familia Villegas lo único que haremos es estar pendientes del proceso asistir uno de los derechos de las víctimas es participar activamente del proceso o no, comparecer, retirarse, volver, ese es uno de los grandes avances que nos da el Código Orgánico Integral Penal como derecho de la víctima y en ese caso pues nosotros veremos cuando sea pertinente participar activamente o mantenernos informados del caso y queremos saber la verdad, queremos saber qué ocurrió esta noche, no podemos aseverar de que hubo una riña, de que hubo una agresión ilegítima, de que hubo legítima defensa hablando técnicamente, eso pues se aclarará ante el juzgado con la investigación y nosotros estaremos pendientes si es necesario pues que la justicia nos solicite la colaboración pues lo haremos y lo importante también es indicar que sabemos que no actúo solo el señor que se encuentra procesado Permítame ir a la pausa publicitaria porque de esto vamos a hablar después del corte Para edificar tu proyecto de vida es importante contar con el apoyo de una universidad que potencie tus capacidades y te ayuda a ser mejor cada día La investigación como eje de desarrollo primordial de la universidad abre las mentes de los estudiantes a nuevas ideas que aporten al progreso de la sociedad Somos formadores de estudiantes y forjadores del conocimiento En la UTC trabajamos con responsabilidad, la amabilidad y el buen servicio son nuestra mejor presentación Quienes conformamos de esta institución sabemos que las metas se alcanzan con perseverancia con la guía de personas con mentalidad innovadora formamos profesionales de alto nivel académico y comprometidos con la sociedad UTC, creciendo e investigando SICCHOS trabaja por el bienestar de sus habitantes Construcción del cierre técnico del botadero de basura sector Yaló y del relleno sanitario sector Aliso Mejoramiento del sistema de agua potable regional Guayama Financiamiento para mejorar el servicio de agua potable de la ciudad Para el entretenimiento cuenta con el parque de la familia Héroes del Cenepa Por un mejor comercio, la construcción del mercado 24 de mayo y la plaza de comercialización de animales Trabaja por su comunidad, con la construcción del museo de la ciudad El asilo Casa Hogar San Francisco Y la reconstrucción de viviendas de las familias afectadas por el terremoto Trabajamos constantemente por la vialidad del jardín colgante de los Andes SICCHOS, el cantón de las oportunidades Tienes valor, eres lo hermoso que tiene el Ecuador Buenas noticias La Tacunga Ya contamos con un nuevo y moderno edificio Diseñado para mejorar nuestros servicios de atención al público Ahora, el registro de la propiedad La Tacunga Atiende todos tus trámites en el nuevo edificio municipal Avenida Cívica frente al Parque Las Réplicas Sector La Laguna Obras para tu comodidad Registro de la propiedad Alcaldía del GAT Municipal La Tacunga Con el afán de realizar un adecuado proceso de prevención, seguimiento y control ambiental El Gobierno Provincial de Cotopaxi, cumpliendo con su competencia de autoridad ambiental responsable Invita a los propietarios de los locales e instituciones que generan actividades productivas Servicios, obras, programas y proyectos A regularizar sus actividades ante el sistema SUIA Y a evitar multas o suspensión de servicios Para mayor información, diríjase a la Dirección de Ambiente de la Prefectura de Cotopaxi Ubicada en las calles Tarqui y Quito, esquina O comuníquese al teléfono 032-800-415, extensión 112 Un ambiente sano es responsabilidad de todos Prefectura de Cotopaxi Vamos a seguir adelante Y en efecto, la parte que defiende al acusado se sorprende y dice ¿Por qué la Fiscalía solamente acusa a una persona cuando aparentemente había más personas en el escenario? Vamos a continuación a presentar lo que dijo el doctor Carlos Poveda Y lo comentamos con el doctor Rodríguez Es una situación de riña Hubo tres personas que estaban comprando licor En una de esas licoreras del sector en donde se advierte Hay una agresión ilegítima Y está demostrado Es decir, la persona a quien yo defiendo Que me reservo el nombre obviamente Por supuesto Fue atacado de forma ilegítima Se comprobó y se verificó A través del reconocimiento médico legal Fue atacado en su rostro, en su cara Frente a esto, a este tipo de agresiones Y que no fueron dos personas Si no fueron más de seis personas Que eso tendrá que también la Fiscalía indagar Obviamente cuál es la agresión legítima Defenderse ¿Qué criterio le merece a lo que acaba de observar y escuchar? Cada profesional tiene su criterio y su teoría del caso Yo no refutaría la teoría que tal vez el distinguido colega Quiera presentar ante las autoridades Pero sí concordamos en algo De que ese día había más personas Que le acompañaban al señor procesado Y que tenemos información Estamos recabando elementos para entregar a la Fiscalía Y se vincule a dos personas Posiblemente que tuvieron participación en el hecho Y podían tener un grado de responsabilidad penal en el mismo Estamos hablando que no actuó solo el señor que se encuentra actualmente Ahora, algo que sí nos deja en la reflexión Es que dice que la parte O el señor que ahora es acusado Se estaba defendiendo Dice porque le estaban golpeando a él Y posiblemente si no se defendía Él era el muerto ahora Insisto, no quisiera yo Entrar en una discusión de teorías del caso Esa es la teoría y es respetable Y obviamente cada teoría tiene que estar O debe ser sustentada Con los respectivos elementos y pruebas Que eso se va a discutir En el momento procesal respectivo Nosotros como víctimas Al contrario Somos los primeros interesados En saber qué ocurrió ese ¿Cuál es la teoría que la parte acusadora maneja, doctor? Bueno, nosotros no nos hemos presentado Ni hemos formalizado una acusación particular En razón de que ha habido un acercamiento Con el único y primer procesado que existe Eso explicaba hace un momento Que es decisión de la víctima Formalizar la acusación o no O sea, ¿no hay una acusación familiar sobre el caso? Sobre el caso no ¿Por qué? Nosotros mantenemos la condición de víctima Es la decisión de la familia De mantenernos Exigiendo los derechos como víctima No necesariamente actuando Desde un punto de vista activo Dentro del proceso Pero si la fiscalía requiere Y nosotros contamos con elementos Que puedan aportar a la investigación Pues lo haremos Lo que hace un momento indicábamos Es que vamos a solicitar a la fiscalía Que la investigación sea más prolija Porque sabemos que no es solamente El señor procesado quien actuó Sino dos personas más Que en su debido momento Pues la fiscalía tendrá que vincularlos Y que en audiencia anterior Esta defensa técnica Ya se refirió a aquello En la audiencia de formulación de cargos Ahora doctor Usted nos decía que ya están conversando El asunto es llegar a un reparo Si es que se llega a un acuerdo Entre las partes ¿El caso quedaría ahí? No Este es un delito de acción pública Y obviamente existirá eventualmente Una sanción en el caso Que el Tribunal de Garantías Penales Encuentre una responsabilidad Dependiendo la gravedad De la responsabilidad Está la gradualidad de la pena Atendiendo un principio de proporcionalidad En ese sentido El trabajo es de la justicia ¿Estas conversaciones Son para llegar a un acuerdo De reparo económico? Sí Desde el punto de vista legal Y constitucional La ley prevé Una reparación integral Que a su momento De igual forma indicaba Puede ser de forma material Y esto se plasma En una cantidad económica La Corte Interamericana De Derechos Humanos En casos similares O que hayan tenido Con otros países Se puede calcular Dependiendo la edad De la persona Haciendo una proyección de vida Y cuánto era lo que producía Mensual o anualmente Es una forma de calcular Una indemnización Porque no hay un costo No hay un precio para la vida Y en ese sentido Es de carácter técnico Cualquier acuerdo O arreglo Que se llegue a Pero ahora uno se pregunta Bueno, si voy a llegar A un acuerdo E igual voy a ir preso ¿Para qué el acuerdo? Bueno, ahí hay atenuantes También en la norma El hecho de reparar Puede hacer que se reduzca El causado puede ayudar A la situación jurídica Del procesado Pero la familia Villegas Exige claridad en el caso Exige conocer la verdad Y estaremos pendientes En todo el proceso Insistimos en aclarar Que tal vez no participemos De una forma activa Pero el derecho a la víctima Es estar presente en las audiencias Escuchar lo que se dice Y que la justicia Nos dé una respuesta clara De qué es lo que ocurrió En este hecho Vamos a la pausa publicitaria Y después volvemos Para hablar un poco Porque se dice también Que de pronto esto Trascendió a los medios públicos Para presionar De alguna manera Sobre una indemnización Enseguida volvemos Con obesidad O sobrepeso Usted quiere verse Y sentirse mejor Si está considerando Realizarse una cirugía Nosotros le tenemos La mejor alternativa El doctor Luis Muñoz Le ofrece procedimientos Mínimamente invasivos Y la paroscopía Con recuperación rápida Manga Y bypass gástrico Para control de obesidad Y diabetes Además Balón intragástrico Especialista en cirugía general Después de 10 años De experiencia Y obtener la maestría En México Amplía sus servicios En cirugía estética Corporal Y facial Consulte De nuestros paquetes Promocionales Por esta temporada La atendemos En el hospital básico San Agustín Para verse Y sentirse bien Cichos Cichos Trabaja por el bienestar De sus habitantes Construcción Del cierre técnico Del botadero De basura Sector Yaló Y del relleno Sanitario Sector Aliso Mejoramiento Del sistema De agua potable Regional Guayama Financiamiento Para mejorar El servicio De agua potable De la ciudad Para el entretenimiento Cuenta con el parque De la familia Héroes del Cenepa Por un mejor comercio La construcción Del mercado 24 de mayo Y la plaza De comercialización De animales Trabaja por su comunidad Con la construcción Del museo De la ciudad El asilo Cazahogar San Francisco Y la reconstrucción De viviendas De las familias Afectadas por el terremoto Trabajamos Constantemente Por la vialidad Del jardín colgante De los andes Sichos El cantón De las oportunidades Buenas noticias La Tacunga Ya contamos Con un nuevo Y moderno edificio Diseñado para mejorar Nuestros servicios De atención Al público Ahora El registro De la propiedad La Tacunga Atiende Todos tus trámites En el nuevo edificio Municipal Avenida Cívica Frente al parque Las réplicas Sector La Laguna Obras para tu comodidad Registro de la propiedad Alcaldía del GAL Municipal La Tacunga En el Centro Educativo De Reforma Integral Cerit Pintamos de colores El futuro De nuestra niñez Con el legado De nuestra patrona Mónica Córdoba Cepeda Nos preparamos Para enfrentar Un camino retante Hacia nuestros sueños Promovemos El deporte Y la cultura Complementándolo Con ciencia Y tecnología Con una misión Y visión claras Formamos jóvenes Apasionados Con la vida Y sus ideales Hemos sido reconocidos Por el Ministerio De Educación Por alcanzar Los más altos sitiales En el programa De evaluación CER Bachiller Contamos con Inicial, Primero y décimo Año de educación básica Bachillerato general básico Y unificado Nuestra dirección Sánchez de Orellana Y Luis Fernando Ruiz Barrio El Oreto ¡Bamá! 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 Para edificar tu proyecto de vida Es importante contar con el apoyo de una universidad Que potencie tus capacidades Y te ayuda a ser mejor cada día La investigación como eje de desarrollo primordial De la universidad Abre las mentes de los estudiantes A nuevas ideas Que aporten al progreso de la sociedad Somos formadores de estudiantes Y forjadores del conocimiento En la UTC Trabajamos con responsabilidad La amabilidad Y el buen servicio Son nuestra mejor presentación Quienes conformamos de esta institución Sabemos que las metas Se alcanzan con perseverancia Con la guía de personas con mentalidad innovadora Formamos profesionales De alto nivel académico Y comprometidos con la sociedad UTC Creciendo e investigando Vamos a seguir adelante Esta noticia en realidad Salió a la luz pública Por el hecho de buscar Una mejor indemnización Doctor De ninguna manera Patricio Este hecho fue de conocimiento público Toda la tacunga Conoce este lamentable hecho Pero por los medios de comunicación Mayoritariamente Se podría atribuir Que los medios de comunicación Han cubierto esta noticia Pero no porque La familia Villegas Haya estado llamando A los medios Al contrario Yo considero Y como en las grandes ciudades Hablemos Guayaquil Quito Que lamentablemente Por la inseguridad O por cualquier otro motivo Ocurren delitos Contra la vida Y acá en la ciudad De la tacunga Escuchar que hubo En un incidente Dos muertos Que murieron dos jóvenes Pues ha estremecido A la ciudad Y obviamente Los medios de comunicación Obligatoriamente Han tenido que cubrir La noticia Y es Por aquello Que han llegado A la familia Villegas Y tal vez Han existido Declaraciones De parte Del papacito De las víctimas Que obviamente Los términos De empleados Por el señor Villegas De acorde A su rusticidad A su nivel Educativo Porque ya dice Quien es el responsable Claro No podríamos atribuir Que él esté injuriando O que él esté Con un Sentido Equivocado Tal vez Tratando de aludir A alguna persona En ese sentido Deberíamos entender Hasta cierto punto La La El trance En el cual se encuentra Una de las cosas Que me llamó la atención Y hasta un poco De gracias Que decía El señor Asesino O sea Digo Bueno Todavía no le quita Ese título Honorable A toda persona Solamente Esa es La presunción De inocencia Que todos gozamos Solamente Después de una Sentencia Ejecutoriada En última instancia Podríamos hablar Del culpable O responsable De un delito El tema Es sumamente Técnico Nosotros queremos Apegarnos A apostarle A la justicia De la tacunga A apostarle A la eficiencia De la fiscalía A sus investigaciones Su cuerpo técnico Y pues las víctimas Estamos prestos A colaborar La decisión Tienen los jueces Y pues Las personas Que tengan O hayan participado En el hecho Deben responder A este llamado A la justicia Conversamos Con el señor fiscal Provincial El doctor Augusto Semanate Y le preguntamos Que ¿Cuál era el rol De la fiscalía Y por qué La persona Supuestamente Sospechosa De este acto Sigue en libertad A continuación Lo que nos dijo La defensa Del procesado En uso legítimo De su derecho Ha interpuesto Recursos de apelación Ante la sala penal De la corte Provincial de justicia De la decisión Del juez De que ordenó La prisión preventiva De tal manera Que en este momento Procesalmente Estamos a esperas De que la corte La sala De la corte Provincial Señale día y hora Para que se resuelva El recurso de apelación Y luego de lo cual Sabremos Si la prisión preventiva Ordenada por el juez Procede o no procede La parte Acusadora ¿Quiere que Acusado Este preso? Yo pienso que En un delito penal Siempre hay Las dos partes Se llevan Algo doloroso Digámoslo Por un lado Por un lado La familia Villegas Tiene El perjuicio Incuantificable De haber fallecido Son dos vidas Sus dos hijos jóvenes Que eran sostén de familia Y por otro lado El proceso penal Que se encuentra Enfrentando Uno de los procesados Por el momento Y decimos Por el momento Porque Insistimos De que hay dos personas Más Que tendrán Que ser vinculados Y tendrán Que ser procesados De igual forma Responder ante la justicia Por los actos Que parecen Pero en este momento Están en diálogos Únicamente Con el Con el Un sospechoso Los otros No se han presentado A conversar con usted O con la familia No se han presentado Y tampoco es que Les estemos llamando Esa decisión De parte De sus asesores Desde el punto de vista Legal Y desde el punto de vista Humano También A veces Todos los conflictos Por más graves Que sean Se puede encontrar Una solución Desde el diálogo Nuestra constitución En su artículo 190 Permite llegar Acuerdos Conciliar siempre Y cuando No vulneren Otros derechos Ahora Lo bueno de todo esto Es que Y permítame decirlo Así muy públicamente Que tanto De la parte De los abogados De la parte Acusada Como de la parte Que defiende A los Lamentablemente Víctimas Existe esa predisposición De diálogo Porque yo escucho A veces Abogados Que lo que quieren Es la pelea Lo que quieren Es de pronto La bronca Y no veo eso En ustedes No Y Siempre Apostar A los profesionales De nuestra ciudad Tal vez Esto no es una promoción Para los abogados Ni hemos buscado Los medios Para promocionarnos Pero Con Carlitos Poveda Hemos manejado Siempre Una buena amistad El respeto Y todos los casos Que hemos litigado Lo hemos hecho Con altura Con profesionalismo Y siempre hemos buscado Una solución Para las personas Porque siempre Un proceso Y penal Hablando En esta materia Específica Siempre Trae un poco De mayor sufrimiento A la persona En ese sentido Venimos Es que todo juicio Lo trae En ese sentido Y con todos los colegas Manejamos Un respeto Bastante Marcado Y siempre estamos Abiertos al diálogo Nosotros Desde el punto de vista Legal y constitucional Podemos buscar Arreglos Celebrarlos Y dar una solución A las personas No somos De los profesionales Que nos interesa Tal vez La venganza O alargar Los procesos Vamos a la pausa publicitaria Y estamos en la parte final Esto es Televidentes Escoto Paxial Air Con el afán De realizar Un adecuado proceso De prevención Seguimiento Y control ambiental El gobierno provincial De Cotopaxi Cumpliendo con su competencia De autoridad ambiental Responsable Invita A los propietarios De los locales E instituciones Que generan Actividades productivas Servicios Obras Programas Y proyectos A regularizar Sus actividades Ante el sistema SUIA Y a evitar Multas O suspensión De servicios Para mayor información Diríjase a la dirección De ambiente De la prefectura De Cotopaxi Ubicada en las calles Tarqui Iquito esquina O comuníquese al teléfono 032-800-415 Extensión 112 Un ambiente sano Es responsabilidad De todos Prefectura Prefectura de Cotopaxi Prefectura de Cotopaxi El nuevo equipo caminero El nuevo equipo caminero Trabaja incansablemente En diferentes sectores Del cantón El patronato De amparo social Realiza una loable Labor social Atención médica Odontológica Y rehabilitación física Siempre pensando En los grupos Más vulnerables Cursos vacacionales Con liga cantonal Distrito educativo Y municipio De La Maná Se imparten Disciplinas de fútbol Básquet Lucha Pesas Taekwondo Box Danza Dibujo Pintura Modelaje Música Natación Entre otras El carnaval De la alegría Y el folclor 2016 Estuvo espectacular Con varios eventos Que fueron del agrado De la ciudadanía En los próximos días Se iniciará la construcción Del nuevo Puente sobre el río San Pablo El GAT municipal Está trabajando La alcaldía Sigue cambiando La maná Con obesidad O sobrepeso Usted Quiere verse Y sentirse mejor Si está considerando Realizarse una cirugía Nosotros Le tenemos La mejor alternativa El doctor Luis Muñoz Le ofrece procedimientos Mínimamente invasivos Y la paroscopía Con recuperación rápida Manga Y bypass Gástrico Para control De obesidad Y diabetes Además Balón intragástrico Especialista En cirugía general Después de 10 años De experiencia Y obtener la maestría En México Amplía sus servicios En cirugía estética Corporal Y facial Consulte De nuestros paquetes Promocionales Por esta temporada La atendemos En el hospital básico San Agustín Para verse Y sentirse bien SIGCHOS SIGCHOS Trabaja por el bienestar De sus habitantes Construcción Del cierre técnico Del botadero De basura Sector Yaló Y del relleno Sanitario Sector Aliso Mejoramiento Del sistema De agua potable Regional Guayama Financiamiento Para mejorar El servicio De agua potable De la ciudad Para el entretenimiento Cuenta con el parque De la familia Héroes del Cenepa Por un mejor comercio La construcción Del mercado 24 de mayo Y la plaza De comercialización De animales Trabaja por su comunidad Con la construcción Del museo De la ciudad El asilo Casahogar San Francisco Y la reconstrucción De viviendas De las familias Afectadas por el terremoto Trabajamos Constantemente Por la vialidad Del jardín colgante De los Andes SIGCHOS El cantón De las oportunidades En el Centro Educativo De Reforma Integral Cerit Pintamos de colores El futuro De nuestra niñez Con el legado De nuestra patrona Mónica Córdoba Cepeda Nos preparamos Para enfrentar Un camino retante Hacia nuestros sueños Promovemos El deporte Y la cultura Complementándolo Con ciencia Y tecnología Con una misión Y visión claras Formamos jóvenes Apasionados Con la vida Y sus ideales Hemos sido reconocidos Por el Ministerio De Educación Por alcanzar Los más altos Sitiales En el programa De evaluación Cerbachiller Contamos con Inicial, Primero y décimo Año de educación Básica Bachillerato General Básico Y unificado Nuestra dirección Sánchez de Orellana Y Luis Fernando Ruiz Barrio El Loreto Para edificar Tu proyecto de vida Es importante Contar con el apoyo De una universidad Que potencia tus capacidades Y te ayuda a ser mejor Cada día La investigación Como eje de desarrollo Primordial De la universidad Abre las mentes De los estudiantes A nuevas ideas Que aporten al progreso De la sociedad Somos formadores De estudiantes Y forjadores Y forjadores Del conocimiento En la UTC Trabajamos con Responsabilidad La amabilidad Y el buen servicio Son nuestra mejor presentación Quienes conformamos De esta institución Sabemos que las metas Se alcanzan con perseverancia Con la guía De personas Con mentalidad innovadora Formamos profesionales De alto nivel académico Y comprometidos Con la sociedad UTC Creciendo E investigando Definitivamente Que esta es una tragedia Y para las dos familias Por supuesto Que principalmente Para aquellos Que perdieron A sus seres queridos Pero indudablemente También debe ser Un duro golpe Para la otra familia Porque conocemos Que el hoy acusado Tampoco es Que registraba Antecedentes Si las investigaciones Han indagado Los antecedentes Del señor Las actividades Y conocemos Que cumplía Alguna actividad Relacionada A la mecánica En conocido barrio De aquí de la ciudad De La Tacunga Y pues Esos argumentos Y estos antecedentes Pues ya La defensa técnica Del señor Sabrá como emplearlos La familia Villegas Insisto Se encuentra de luto Se encuentra triste Se encuentra tratando De salir adelante Y obviamente Este tema legal Tiene que solucionarse Tiene que desenvolverse Atendiendo a un Derecho Al debido proceso Cumpliendo las etapas Que se deben cumplir Y ellos En su sitio De víctimas Que lamentablemente Les ha tocado Pues Comparecer Y por otro lado Dejar sentado Y dejar claro Que la familia Villegas No está buscando Venganza No está pidiendo Dinero No está presionando A los medios No está presionando A las autoridades Es muy difícil La situación Que atraviesa La familia Villegas Y como abogado Sin existir Malos entendidos Que puedan Tal vez Involucrar O a un futuro Inclusive Desencadenar Otros temas legales Hablemos De un tema De calumnias De un tema De difamación Que es por Los medios De comunicación Y a toda costa Queremos evitar Esas cosas Que quede Sumamente clara Es que la familia Villegas Jamás Ha amenazado A nadie Lo único que busca Es que la justicia Haga un buen trabajo Reiterar Nuestras sentidas Condolencias Para la familia Uno se pone En el plano De padre O de familiares Perder a dos De sus miembros Sentimiento explosivo Que definitivamente Pues se está Embargando de dolor Como no puede ser De otra manera Ojalá Tenga Un término Si no Difícilmente feliz Pero por lo menos Que sea Conveniciero Para las partes Que tenga Una buena noche Hasta el día de mañana Ojalá No Un placer Un placer Gracias.